Hoy vivimos con más intensidad que nunca, que la misa no es una ser cualquier cosa y de cualquier manera, sino que celebramos lo que Jesús nos mandó, para que Él estés siempre presente y vigente entre nosotros. Memoria, amor sin gloria, ministerio sacerdotal, son el regalo de Jesús, el Señor. Memoria, amor sin gloria, ministerio sacerdotal, son el regalo de Jesús, el Señor. El jueves, el viernes, el sábado santo, dentro de esta semana mayor, creo que necesitamos con mucha fe, con mucho fervor, pedirle a Dios que nos ilumine, para que estos misterios de fe que conmemoramos, representen lo que son el principio grande de nuestra fe y, diría que así justamente, el principio grande de nuestra vida cristiana. Representa no solamente este día, sino lo que desde que este día fue el primer jueves santo. Nosotros queremos actualizarlo y queremos vivir y tenerlo con toda oportunidad. En jueves santo, Jesús va a ser entregado, pero antes de ser entregado, como lo refirió en el Evangelio, Jesús sabiendo, Jesús sabiendo que todo lo había puesto Dios en sus manos, Jesús sabiendo, dice así, abierto abajo los húbidos y amándolos, amándolos hasta el extremo, antes de ser entregado, realizó una serie de cosas, la primera y la más grande, la anticipación que hace del sacrificio que se envía en el sábado. Cuando Jesús, rodeado de sus discípulos, de sus apóstoles, entrega el pan al que cruzara y al que le llama, su cuerpo, el vino, el descanso, el estribuye, pero al que antes le llama, su sangre. Lo que nosotros día a día, y especialmente domingo a domingo, celebramos. Señor, mi Cristo, en el que amas, los humos a todos. Señor, mi Cristo, en el que amas, los humos a todos. Señor, mi Cristo, en el que amas, los humos a todos. Te voy a una con la espada ahorita, ponen la cuerda, una cuerda anda así y te atrapan así. Cuanta la cuerda, ponen la cuerda, un cero. Y ya fuérmense entonces, ya está esto. Véganlo a comer. Véganlo a comer. Véganlo a comer. Gracias. 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 ¿Ya se quedó? Ya se quedó. ¿Ya se quedó? No, 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 no. Venga, jag symbiarte. Vete Sancita. Vente. Vente con nosotros, hombre. Esa. Desaparecer esta situación. Yo recomiendo a los padres de familia que no admitan esta situación, porque es una herencia de los abuelos y talabuelos y de nuestros padres. Debemos de luchar por nuestros padres que nos dejaron. Y dispénsenle. Y les doy la arrepentida gracia. Y muchas gracias. ¡Bravo! 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 Él es el capitán de todos los fariseos. 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 y hazle los cruces, es el hijo de la señora. A ver, muchachito, que lo vean aquí. ¡Besos! 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 Un abrazo, mi hija, dale, dale un abrazo nada más. ¡Besos! 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 Le tocó, dale, dale. Un besito en el cachet, ¡eso! ¡Besos! 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 Ahí está. ¡Besos! 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 ¡Dale el abrazo! ¡Besos! 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 ¡Que se quite la máscara! ¡Que se quite la máscara! ¡Besos! 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 Bueno... ¡ ingeniería! ¡Allá! Besos! ¡Besos! 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 ¡Err sí guarda la tradición! ¡Besos! ¡Gracias!